Pese a mago de Trump, AMLO reitera su apoyo a migrantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que todos los migrantes que salen de sus comunidades por necesidad merecen respeto y comprensión, por lo que su gobierno no le cerrará las puertas. México va a defender a los paisanos migrantes y no solo a todos los migrantes mexicanos, a todos los migrantes que por necesidad se buscan la vida y salen a otras partes. Todos los migrantes merecen nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra mano fraterna, aseveró el tabasqueño. Al inicio de su gira por Tlaxcala, Veracruz y Tabasco, el mandatario envió un mensaje a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el que aseguró que México se convertirá en una potencia económica, por lo que los mexicanos no tendrán que irse en busca de un mejor futuro. México se va a convertir en una potencia económica con bienestar y justicia, y la migración va a ser opcional no obligatoria, reafirmó el mandatario. Ayer, ante el amago del presidente Trump de agravar con 5% los productos que venden el país si no se detienen los flujos migratorios, López Obrador reviró que la humanidad está por encima de cualquier interés. La fraternidad universal está por encima de otras consideraciones. Vamos siempre a defender a los seres humanos. Esta mañana, en su conferencia matutina, López Obrador informó que una delegación diplomática encabezada por el canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington para dialogar con el gobierno de Trump respecto a su nuevo amago garancelario. Anuncia AMLO comités escolares para mejorar la infraestructura. Como parte de su gira para la entrega del programa de bienestar, López Obrador adelantó que se está trabajando en un programa para llevar recursos directos a comités de padres de familia y maestros, recursos para la mejora de la infraestructura escolar. Acompañado del gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, el mandatario federal indicó que este apoyo se tiene previsto, se ha entregado cada seis meses a los comités. López Obrador indicó que los recursos ya han sido liberados para que jóvenes reciban apoyos mensuales y sean inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Celebró que tengamos la participación de los jóvenes, que vivan los jóvenes. Arengó provocando la euforia de estudiantes que acudieron al evento. De igual forma, entregó apoyos a personas con discapacidad y adultos mayores. Elogia política de cero endeudamiento en Tlaxcala. El gobernador Marco Antonio Mena exaltó que su gobierno ha mantenido la política de cero endeudamiento público, por lo que lo pone a la cabeza de este rubro a nivel nacional. Dijo que en su gobierno impulsará de mano de la federación un programa para sacar de la pobreza extrema cerca de 70 mil tlaxcaltecas. Estas acciones fueron respaldadas por el presidente López Obrador, quien felicitó al gobernador y confió que la meta sea alcanzada. Tlaxcala tiene un buen manejo de presupuesto, es el único que no tiene deuda, el único, y esto lo ha sostenido el gobernador y terminará su gobierno manteniendo esa política, dijo López Obrador. El tabasqueño presumió que el pueblo tlaxcalteca es el más trabajador del país, por lo que los apoyos gubernamentales no faltarán. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.